Amigos como están bienvenidos a mi canal Ideas y Arte con Betina, espero se encuentren super bien el día de hoy. En este video les voy a enseñar a reciclar esta cajita donde vienen para cada uno de los tapabocas, pero ustedes pueden utilizar la cajita que tengan a la mano. La voy a personalizar de amor. Resulta que acá en Colombia en el mes de septiembre se celebra el día del amor y la amistad, es por eso que voy a estar subiendo a partir de mañana videos de amor y de amistad. La cajita quedaría así. En esta parte interior lo que hice fue pegar dos imágenes animadas de cero. Me encantan estas imágenes de cero, claro está que en Google también hay muchísimas imágenes animadas arremotas que pueden escoger la que quieran, pero también pueden utilizar fotos de la pareja, que queda también muy bonito y muy original. En esta parte pequé te amo y en esta parte también con quién te amo, pero pueden escribir la frase que deseen o escribir un mensaje. Y en esta parte interior van a colocar lo que es el contenido, que puede ser chocolate, que puede ser regalo, que deseen. No siendo más, vamos entonces a la búsqueda de materiales con el paso a paso. Bueno, como les dije yo voy a estar utilizando esta cajita donde vienen los tapabocas, pero pueden utilizar la que deseen, voy a utilizar estas carpetas para forrarla, pero pueden utilizar papel kraft, que es mejor. Voy a abrir, a cortar esta parte, van a ir haciendo los pasos que yo voy haciendo. Acá ya corté las partes de mi cajita. Voy a aplicar ahora silicona líquida para pegar esta parte acá en la base. Acá corté otra parte igual a esta base, solo que medí un centímetro en los cuatro lados y voy a repasar con lapicero sin tinta para poder doblar, porque como les dije yo utilicé carpetas, no tenía papel kraft, pero es mejor con papel kraft, se hace más fácil. Voy a hacer estos quiebres. Y voy a cortar estos lados. Ahora voy a tomar la caja y le voy a aplicar silicona líquida. Igual en esta parte inferior y voy a pegar así. Lo van a hacer así. Ahora voy a pegar esta parte que le he aumentado un centímetro. Y voy a pegar acá en esta alita. Voy a aplicar silicona líquida. Y en esta parte también. Porque como pueden observar también aumente un centímetro en esta parte. corte otra parte igual. Voy a aplicar de nuevo silicona líquida. A mí me gusta silicona líquida porque no quedan arrugas, se las recomiendo. y voy a pegar así. Me quedaría así. Acá lo que hice fue cortar una tira del mismo tamaño de los lados de la cajita para pegar así. Y me quedó así la cajita. En esta parte por petición de una amiga voy a añadir esta tirita. que mide dos centímetros y traje una línea por la mitad para poder doblar. Pero este pas como les escribí no hay necesidad de hacerlo. Porque a mí personalmente no me gustó. Solo que ella me pidió que lo hiciera así. Voy a redondear esta parte. Y me quedaría así. Ahora voy a empezar ya a decorar la cajita. Voy a aplicar silicona líquida en esta parte. Y voy a pegar esta tirita negra. Ahí les dejé la medida. Sería para decorar la cajita. Miren, tengo que pegar acá esta parte también. Y ahora voy a pegar en la parte interior. Tengo que cortar para poder abrir esta tapita. Y ya seguimos pegando así. Acá en esta parte no le pegué. Y lo que hice acá va a cortar la tirita del mismo centímetro y la doble en la mitad para pegar acá. Ahora voy a decorar con estas dos imágenes animadas. Ahora voy a decorar con estas dos imágenes animadas. A la medida de la cartulina. Y vamos a pegar. Voy a aplicar silicona líquida en esta parte solo en la mitad. Que sería para pegar así. Solo esta partecita. O también lo pueden pegarla como ustedes deseen. La pueden pegar del todo si desean. Pero a mi me gustó más. Así acabo de utilizar recortes de foamy. Acá hice estas florecitas. Esto es foamy, papel, cartulina. Lo que tengan pueden utilizar para cortar estas figuritas. Cortebolitas. Que sería para pegar acá. Voy a utilizar ahora foamy escarchado con brillo. Esto es opcional para escribir te amo. Pero me pareció que este color no favoreció para la decoración de la cajita. Porque cuando le pego todos los colores no se ve bien. Y el te amo debe de quedar que resalte más. Me gustaría como un color amarillo. O otro color como un fucsia. No sé. Van mirando qué color. Acá ya recorté las letras. Lo que hice fue decorarlas. Con goma eva escarchado y este rosado. Corte tiritas. Voy a pegar ahora estas dos letras. Y para decorar voy a aplicar silicona líquida. Y voy a pegar las tiritas acá. Cuando las pegue las recortan así. Y ya sería pegar en este lado. Como ven no resalta mucho estas letras por el color en que las recorté. Y ya lo que voy a hacer es pegar así. Todas las figuritas que corté. Para decorar esta parte. Me parece que es una cajita que es muy fácil de hacer. Y se hace rapidísimo. Y vamos a pegar en toda esta parte. Nos quedaría así. Acá lo que hice fue hacer como un trébol. Y ya pegué todo esto. Que nos quede bien tupidito. En los corazoncitos voy a escribir mensajes. Como se acerca el día del amor y la amistad. Entonces nos quedaría así. Y en esta parte. Voy a escribir este mensaje. Que esta felicidad. De estar juntos. No se acabe nunca. Y voy a repasar nunca para que se vea. Más. Ahora en esta parte. Como les dije repetí esta. Esta frase o palabra te amo. Pero pueden escribir. Lo que deseen. O un mensaje. Voy a repasar para que se vea. Más gruesa la letra de estos lados. Voy a hacer unos corazoncitos. Y acá están lineas. Y punticos. En esta parte voy a. Colocar papel. Seda picado. Y en esta parte. Que no haya necesidad de hacerla. Voy a hacer unos corazoncitos. Por petición de mi amiguita. Como les dije. Voy a cerrar. Para decorar la parte superior. Voy a escribir acá también. Un mensaje. Aquí dentro. Hay. Un montón. Un montón. Un montón. Un montón. De amor. Y voy a empezar a hacer decoraciones. Bueno. Esta cajita ya la que hizo así. Que se la decorara con muchas cositas. pero me parece que queda como muy saturada ya ustedes escogen la figurita que más les guste y la decoran o dejan solamente el mensaje me parece que también queda muy bien estas son figuritas muy fáciles de hacer y por último voy a delinear el mensaje para los que no les gusta mucho la decoración pueden hacer el mensaje delinear lo también queda súper bueno amigos ya terminé la cajita me parece que quedó muy bonita por hoy hemos terminado espero que les haya gustado la cajita si es así regálame un like comparte el vídeo con tus amigos que la verdad me ayudaría muchísimo y si no te has suscrito a mi canal espero que lo hagas hasta la próxima